El corazón de Cameron Diaz vuelve a estar ocupado por un galante caballero, y es que al parecer, según se han hecho eco varios medios internacionales especializados, la recordada protagonista de Algo pasa con Mary sale con un nombre misterioso. Por el momento y gracias al periódico estadounidense New York Post, del caballero en cuestión sabemos que es guapo y atlético, cualidades bastante superficiales pero que sin embargo podrían haber enamorado a la estrella de Hollywood. Al parecer, la supuesta pareja disfrutó de una agradable cena esta misma semana en un conocido restaurante neoyorquino, según ha asegurado una fuente presente en el local a la publicación norteamericana. Cabe la posibilidad, eso sí, de que este hombre misterioso tenga también nombre y apellidos. Y estos no sean otros que Seth MacFarlane, uno de los creadores de la popular serie animada Padre de Familia. Sin embargo, nadie de momento ha podido asegurarlo. De confirmarse esta noticia, Cameron Díaz habría encontrado por fin al sustituto perfecto de su última pareja conocida, el jugador de béisbol de los New York Yankees, Alex Rodríguez. Aunque de momento no sabemos nada y parece que tendremos que continuar con la intriga.